¡Vamos! Hola amigos de Life Speak Spanish, el día de hoy vamos a hacer un tour. Bien, bueno, mi nombre es Daniela, soy nacida de San Medellín y soy amiga de Saúl. Entonces nos encontramos y vamos a hacer una experiencia única hoy. Ya saben, estamos conociendo el Medellín Real, ¿no? O sea, está padre allá para el poblado, una zona muy turística y muy rica en comida y así. Pero hoy vamos a conocer algo más urbano. ¿Cómo le llaman? Metro Cable. Metro Cable. Yo allá en México apenas lo instalaron hace como dos años, nunca me subí. Sí, yo pensé que iba a ser una experiencia peligrosa y aún lo sigo pensando. No, pero es divertido. Es divertido. Arriesgar la vida siempre es divertido, entonces vamos a arriesgarnos otra vez. Entonces, estamos esperando a nuestro guía el día de hoy y ahorita en cuanto llegue se los presentamos. ¿Qué más pues? ¿Cómo van? Bueno, yo soy Sneijder, voy a ser el guía para el recorrido de hoy. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a conocer un poco la historia de esta comuna, ¿cierto? Como todo el contexto negativo fue una de las más violentas y cómo a través del arte se puede llegar a ser lo que hoy en día es una de las comunas más visitadas del país. Perfecto, vamos para allá. ¡Qué emoción! Ya casi vamos a llegar. Bueno, te cuento acerca de un enfrentamiento acá en la comuna hace mucho tiempo. Así que la comuna vivió pues una época de violencia muy fuerte. Esto fue una balacera impresionante. Los que estén más interesados pueden buscar acerca de esta operación en internet y van a encontrar un poco de toda la violencia y la marginación que sufrió este barrio en ese tiempo. ¿Qué año fue eso? Bueno, eso ya fue hace como unos cinco años más o menos. ¿Cuánto tiempo? Eso fue cuando estaba el presidente Uribe acá y bueno. Yo acá les voy a explicar un poco para que se contextualicen cómo se vive la ciudad de Medellín. La ciudad de Medellín está dividida en 16 comunas y 5 corregimientos. Todas las ciudades comunas. Desde el barrio de más alto estratos social hasta el barrio de más bajo estratos social. Solo que cuando somos de afuera y nos hablan de las comunas de Medellín, pues creemos que son esas partes altas, marginadas y peligrosas, ¿cierto? Pero no es así. Todas las ciudades comunas. Esta es la comuna 13, una de las más grandes que tenemos. Con una población aproximadamente entre 150 mil y 180 mil habitantes. Y tenemos 23 barrios legalmente constituidos. Cada comuna de Medellín tiene su barrio principal. El barrio principal de la comuna 13 es el barrio San Javier. Donde está el metro, donde nos vimos, ¿cierto? Barrio principal y uno de los únicos barrios planeados como tal. El barrio en este momento en el que estamos es el barrio Villalagüe. Se llama Villalagüe básicamente porque aquí cerca tenemos el convento de la Santa Madre Laura Montoya. Es una única santa colombiana. Pero el barrio o este sector es más conocido como el Plan del Che. Chicos, bueno, aquí vamos a hablar un poco de cómo nacen estos barrios populares. Cómo se crean, ¿cierto? Bueno, estos barrios nacen básicamente a causa de la guerra que había en el país. A causa de esta guerra muchas familias desplazadas por la violencia. Y su mayoría de campesinos empiezan a llegar a la ciudad. ¿Qué pasa con estas familias? Cuando llegan, llegan sin recursos, dinero para comprar una casa o alquilar una casa en el centro. ¿Qué les toca hacer? Irse para zonas apartadas donde no había casi población. Allí cogían un paso de tierra y se apoderaban del territorio. Empezan a construir sus casas con lo que primero encontraban. Con madera, con barro, con plástico. Y esto no solo pasa en la Comuna 13. Lo que pasa es que en toda la ciudad de Villalagüe en todo el país. En un principio no era así. El gobierno veía esto como un problema y no quería hacer nada con esas familias. ¿Qué pasa? Empezan a llegar grupos armados. Y llegan las milicias. Fueron como uno de los primeros grupos armados que estuvieron en el territorio. Después llega la guerrilla y fueron varios grupos guerrilleros. Estuvieron las CAP, el Comando Armado del Pueblo, el ELN y las FARC. Que fueron como las que más pesada toman en el territorio. La guerrilla toma a las familias y les dice como bueno, les vamos a ayudar. Ya que el gobierno no quiere hacer nada con ustedes. A construir sus caminos, sus casas. De una u otra forma les vamos a ayudar a construir el barrio. Pero a cambio no todo es gratis. Si ustedes cultivan algo, ustedes van a alimentar a gran parte de mi ejército. Hay que entender que en ese entonces, yo era una zona muy rural. No estaba tan poblada y no era tan urbana. Después de unos 20 años aproximadamente, con la guerrilla fuera del territorio, en los años 2000 llega el gobierno. Y en su intento desesperado por sacar a este grupo armado, empieza a hacer una serie de operaciones militares. Donde los principales afectados fue la población civil. Inocentes que no tenían nada que ver en esta guerra. Fueron 21 operaciones en total solo en dos años. En el año 2001 y 2002. El 16 de octubre del año 2002, tenemos la operación militar que más afecta a la Comuna 13. Esta es la operación militar más grande que se ha hecho en Colombia en una zona urbana. Y fue la famosa Operación Orión. ¿Han escuchado? A esta se ordena que entren alrededor de mil uniformados. Fuerza pública, policías y militares. Y de la mano de ellos entra otro grupo armado, que son los paramilitares, Autodefensas Unidas de Colombia. Pero había un grande problema, que era que para ellos todos eran guerrilleros. Niños, jóvenes, adultos, mujeres, todos. Ellos creían que la guerrilla era un virus que tenía infectado a la Comuna 13. Entonces, en torno a eso, teníamos alrededor de unos 4 mil hombres armados. El gobierno reconoce alrededor de unos 120 desaparecidos. Es una de las cifras oficiales. Pero el pueblo sabe que en esa zona hay más de 300. Inclusive, cada año tratamos de conmemorar esta fecha con conciertos, homenajes. Recordando a esas víctimas. Víctimas que no han podido descansar en paz y no han podido tener una tumbadilla. ¿Cómo llega el graffiti a la 13? ¿Cómo llega toda esta ola de arco? Bueno, el graffiti hace parte de un movimiento que es la cultura hip-hop. Cuando hablamos de hip-hop, no estamos hablando ni de un género musical, ni de un tipo de baile. Sino de una cultura que tiene cuatro elementos fundamentales. Los cuales son el breakdance, que es la danza. El graffiti, el DJ y el MC, que son los raperos. Esto nace en Nueva York, en los barrios bajos. Especialmente en el Bronx. Acá llega a los 90 más o menos el graffiti. Y llega como momento de protesta. ¿Cómo los jóvenes podían expresar a través del arte lo que sentían? Cuando los jóvenes empiezan a hacer graffiti, un poco más en serio, lo empiezan haciendo escribiendo su tag. ¿Qué es el tag? La firma del grafitero. ¿Qué hace la comunidad? Pensó que era otro grupo armado tratando de entrar al barrio y le cerró las puertas. Pero después de un arduo trabajo, después de la insistencia de los jóvenes, la comunidad logra entender el graffiti como parte fundamental de la 13. Tanto que si ahora ven un joven haciendo una obra y está haciendo mucho sol, no falta la señora que le lleve algo de tomar o le lleve algo de... La comunidad ya sabe que el graffiti es lo que le da vida y color a estas paredes que solo expresaban tristeza. Esta es una de las comunas más grafiteas de Tomelle. ¿Cómo fue que se terminó? O sea, que finalmente se convirtió en un lugar turístico. Todo ha sido un proceso, ¿cierto? Todo ha sido un proceso desde hace mucho tiempo. Solo que en el 2012, y a partir de ahí, las escaleras eléctricas fue lo que catapultó el turismo en la 13. Digámoslo así. ¿Por qué? Porque era algo muy innovador. Unas escaleras eléctricas en un barrio popular. Entonces la gente como que, por puta, hay que ir a ver esas escaleras. Hay que ir a conocerlas. ¿Qué pasa? Empiezan a llegar, a venir personas, a conocer las escaleras, y el graffiti también empieza a tomar más fuerza de la que tenía. Entonces, básicamente, es así cuando empieza todo ese tema. ¿Cuándo salen los grupos armados de aquí? Bueno, uno es que no han salido. Todavía tenemos grupos armados. Todavía hay problemas. No podemos pretender que, porque es turístico, todo es color de rosa, ¿cierto? Hay problemas como en cualquier barrio del mundo. ¿Qué pasa? Que los grupos armados empiezan a entender que no pueden tener a un sector en guerra durante toda la vida porque estarían siendo mira de todo un país. Entonces empiezan a hacer acuerdos de paz. Casa Colacho es un centro cultural. Nace en el año 2013. Y nace en honor a un compañero que asesina. Héctor Pacheco, le decíamos Colacho. Colacho hacía parte de un grupo de rap, que le llamamos C15. Él tenía un sueño de quedar en escuela. Que los jóvenes del barrio tuvieran un espacio alternativo al de la esquina. Un espacio de hip hop. Desafortunadamente Colacho la asesina en un 24 de agosto del 2009. No puede ser su sueño realidad. Pero sus compañeros deciden llevar su legado. Un año más tarde nace la escuela hip hop Colacho. Pasos que no fueron en barrio. Y tres años más tarde ya nace la casa como tal. Empezante estábamos en una casa más pequeña. Estamos en esta presión un poco más grande. Es una casa independiente. No trabajamos ni con el gobierno ni con empresas. La principal fuente de ingresos es lo que estamos haciendo hoy. Es gratuito. La tienda, el café. Y con eso podemos sostener el proceso. Porque todo lo que hacemos a la comunidad es gratuito. ¿Cierto? Entonces bueno, vamos a conocer la casa. Por ese lado tenemos al Duque. El Duque fue otro rapero asesinado en el 2012. Uno de los que no lo hacen esto del hip hop en la Comuna 13. Empezó a hacer rap por allá en los años finalizando los 80. Entonces fue referente para muchos de los que hoy en día hacen rap. Entonces es un espacio muy cultural. En ese momento estamos en clase de grafito. Estamos con la Crespa, integrante de la casa y grafitera. Tenemos al perro, uno de los grafiteros más importantes de la 13. Bueno, ya estamos terminando casi nuestro tour aquí por la Comuna 13. Un lugar sumamente cultural, sumamente colorido, con una muy buena vibra. Se siente muy bien estar aquí. Nunca se imaginaría uno que después de tantos desastres y tantas cosas malas que pasaron aquí, tantas desgracias, se haya convertido en un lugar multicultural, muy turístico, muy turístico. Es increíble y la verdad es que se los recomiendo. Bueno, pues muchas gracias por este tour. La verdad es que estuvo increíble conocer las raíces de Medellín. Son experiencias que la verdad cambian la forma de pensar y construyen otro panorama de lo que se está viviendo en el Medellín actual. Yo creo que el grafitero permite eso, conocer la verdadera Medellín, la verdadera ciudad, el verdadero barrio. Exacto, entonces pues invita a toda la gente que nos está viendo. Bueno, ahí estamos. Yo soy B-Boy Slayer, me pueden buscar en Instagram como B-Boy Slayer. También estamos como Casa Colacho. Cualquier cosa por acá, bienvenidos, listo, y la Comuna 13 para que se conozcan un espacio lleno de arte, color y mucho amor. Bueno, pues qué chévere y qué chido en mexicano. En colombiano, qué chimba. Qué chimba. Gracias.